¡Suscríbete al canal! ¡Denido! 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 ¿Vale? Por favor, te vas a sacar la cinturita. Así que lo mejor, no debería ser bueno. Ojalá. Es una pastillita que voy a estar utilizando hoy. ¡Vamos a jugar un popón! ¡Papá! ¡Joder! Vamos a calentar la primera vez en todo ¡Gol! ¡A huevo! ¡Qué risquita! Ahora sí... Ah, no. Es buena salvada y no lo tengo, vale, madre. Se la quitaron entre ellos. Me se agotan. Y pues no siempre tengo en la mano unedad de un cargador, o sea como en la pared de algún cargador. ¡Buenísimo! ¡Oh! No puedo conectarla y cargarlo. No puedo conectarlo y cargarlo. No puedo conectarlo y cargarlo. Y necesito cargarlo. Me salva. Es absurdo. No sé dónde lo sé. Pues brincas con A, ¿no? No sé si alguno. Ya me perfume. Parece amor o particular. O batería o cargador. Una cosa que me faltó son los audífonos. También yo, audífonos. Y los míos. Es los dos, güey. Ya me perdí. En el 2016. Ah, la verdad. Lo diferente a lo que es ahora. Como más profesional, ¿no? Como más micrófonos, cámaras, efectos. Y pues. Creo que yo con esos dedos. Disculpa. Se quedó buena ahí. A ver, eh. A ver. Me enamoró aquí. Ya te dio cruda, ¿o qué? Tomamos. ¿Mande? Ah. Sí, ya te dio cruda. Es que ha estado como que el calor medio raro, ¿no? No. Es que no tomamos agua en todo el día. Por eso. Bueno, algo, algo. No, pues. No, pues. No, pues no llegué. Ay, ay. Otra vez, huélale. Ahí está, otra vez. Ahí ya mete el gol, mira. Oh, ho, 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 ho. No, pues... Métela, métela, empuja la chingada madre. Eso wey, eso wey. Es que si nos vamos a tiempos ex, siempre perdemos, cabrón. Lo que se pasa, a ver. Qué se pasa. Voy, quédate en la portería. Puedes ir abriendo tus ojitos Puedes ir abriendo tus ojitos Y a poquito Directo No tiene que ir No te veo No te veo Tus ojitos Y a poquito Básenle del clon del Draco Creo que me quedo Otra vez Otra vez Lo que pasa es que Ya hace fotos Si antes un día matizas he seguido Pero bueno Que mamá Que mamá Que es Que es Y recuerda Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y Felices Juegos En A A A A Gracias por ver el video.